¿Qué es el huracán Juliá? ¿Qué es el huracán Juliá? ¿Qué es el huracán Juliá? Parten hacia nuestros pueblos del Caribe Sur, Caribe Norte y pueblos de Rivas, Matagalpa, gran parte de camiones que contienen un reforzamiento a la merienda escolar de nuestros niños y niñas que el próximo año estarán en el curso escolar 2023. Pero también hoy reconocemos a las familias que fueron afectadas por el huracán Juliá, esa tenacidad y esa confianza en el Ministerio de Educación. Reconocemos al PMA, al Programa Mundial de Alimentos, que contribuye, que acompaña y que fortalece todos estos espacios que nuestro gobierno hace para llevar a las familias nicaragüenses esa dignidad humana y esa paz que necesitamos. Hoy parten hacia esos pueblos con ese reforzamiento a las familias y en reconocimiento a esos padres y madres de familia que tienen a sus hijos en los centros educativos. Gracias por ver el video.